Kareli Ruiz está enamorada de Alfredo Valenzuela Recientemente el youtuber Yulai compartió un vídeo titulado Conocí a Kareli Ruiz, en el que le hace una pequeña entrevista a la famosa, mismo en el que confiesa quien le gusta. Todo comienza cuando Yulai le cuestiona a la modelo si Kareli es su verdadero nombre, el cual con toda la calma contestó que sí, además de mencionar como últimamente ha estado ganando bastante relevancia en las redes sociales, donde ha sido criticada y amada por muchos pero más amada que odiada, pues también en la grabación bastantes seguidores se le acercan para tomarse fotos. Fue así que llegó el repentino momento en el que el youtuber le pregunta si acaso hay algún famoso que le esté tirando la onda, a lo que ella le responde que efectivamente sí, el youtuber millonario Alfredo Valenzuela, quien está detrás de ella, por lo que pues ya están teniendo sus conversaciones privadas. Y después contestó que quiere tener una colaboración con él. Cuéntanos, ¿crees que Kareli sí tenga su colaboración? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!